A ver, ¿qué pasa ahora? ¿Qué hacéis aquí vosotras? ¿Nosotras? Nosotras hemos venido por alusiones. Ah, pues yo he venido por la M40. Y luego he cogido un atajo. Patricia, atravesar el descampado de los yonkis a 200 por hora no es ningún atajo. Es un delito. Además, por alusiones, la Pili quiere decir otra cosa. Berta, déjame hablar a mí porque vosotras os liáis y no acabáis nunca. A ver, nos parece muy bien que hagáis un casting para encontrar una nueva reportera, pero es que no vais por el buen camino, chicos. Pues anda, que tú, que te vas a Telecinco. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué dices? Nada. Que sigas, que qué decías. Lo que quiero decir es que para ser una reportera de este programa hay que pasar otro tipo de prueba. ¿Qué prueba? ¿La del pañuelo? No, burra. De verdad. Lo que Pilar quiere decir es que una reportera de este programa tiene que ser guapa, lista, simpática, limpia, seada y monísima y, además de eso, cantar como el culo. Ah, acabáramos, claro. Una reportera que trabaja aquí tiene que cantar mal como vosotras dos. ¡Exacto! Y por eso proponemos que las candidatas a reporteras nos manden un vídeo haciendo su versión, cuanto peor suene mejor, de esta canción. ¿Estás preparada, tía? ¿Preparada? A ver, tío. ¡Tiro! ¡Dale al player! ¡Ay, qué nervios! Serás reportera, tío. Y en vez de bocatas, comerás al piste. Verás a chulazos y les harás chistes. Verás a la Yahweh y hará que no existes. Y siempre recuerda y ten muy presente que tendrás que insultar al enano. ¡Enano! 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 ¡Que tendrás que insultar al enano! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, Sonia, muy bien, Selena. Una vez más ha quedado claro que las dos cantáis como dos cerditas abiertas en Canal del Día de la Matanza. ¿Algo más, corazones? Pues mira, sí, ya que estoy aquí, voy a aprovechar para presentar mi reportaje en el rastrillo Nuevo Futuro. Todo un clásico de la Navidad de los famosos. ¡Dentro vídeo! ¡Enano! Bueno, pues ya estoy aquí, en la fe de abril. ¡Que no! Que estoy en el rastrillo Nuevo Futuro. Por dos cosas. Una, porque me han invitado a comer. Y dos, porque estoy segura que aquí hay un montón de famosos que vienen a redecorar su vida. Vamos a buscarlos. Se ha desatado la euforia en la venta del toro. Aquí, la década prodigiosa. ¿Os acordáis de ellos? ¡Qué jóvenes! Y aquí, todo el mundo bailando. Bueno, yo me apunto a esta fiesta. Voy a bailar con María Ángeles Grajal, que lleva un tocado que parece que está en Ascot, pero es ella. María Ángeles, vengo a mover el esqueleto un poco contigo. ¿Te gusta una década o no? Me encanta. Y el tocado me encanta. Muy asco. A ver si lo vendo. ¿Lo vendes? Hombre, me van a colocar para que lo venda. Ah, que lo estás vendiendo. ¡Uh! ¡Fiesta! El tocado lo vende. Yo es que no tengo un duro, si no... ¿Tú eres muy de comprar cosas que luego no sabes dónde meter en casa? Yo soy, este lado lo tengo un poco masculino. Ah, sí, tú eres práctica. Sí, sí, bastante. No me gusta tener muchas cosas. Además, me gusta tener la casa muy limpia para jugar balón conmigo. Que habéis roto, habéis roto televisiones, cristales... Yo creo que soy la madre que todos los niños querían, porque sí juego balón en casa conmigo. ¿Sueles venir a ese aficionado a los rastrillos o es el primer año que vienes? Primera vez que vengo. ¿Tú crees que repetirás? No lo creo, porque vos estás en Cuba. ¡Ay, que te nos vas a Cuba ahora! No te tiras, que yo qué sé, no... Venía a España siempre me tiras. Y hay mucho miedo. Hay malas españolas. Pues claro, pues te tienes que quedar, Milo, y ya está. Pero, ¿por qué es? Yo me la llevo mejor para Cuba, gastan menos. De Cuba no pueden salir, pues como la isla que atrás. Me voy otra vez a la entrada, porque intuyo, vuelo, que la duquesa de Alba tiene que estar a punto de llegar. Se ha montado aquí algo de revuelo, porque parece ser que la duquesa no viene, ¿verdad? ¡No me lo creo! ¿No viene la duquesa? Acaban de confirmar que no puede venir a asistir. Aquí me he venido otra vez dentro, al olor del salmorejo. Me he traído un cuento a nuestra presentadora, me encantan los cuentos. Ella es como muy cría. Está firmado por Patricia. Tú crees que has ido a los rastrillos, ¿dónde puedo dejar yo esto? A ver si lo venden. Los cuentos de niños son maravillosos. Aquí hay mucha gente que tiene hijos o nietos. Y entonces yo que tú lo llevaba al puesto de libros. ¿Has comprado algo ya, tú o no? No, porque he comido y ahora me voy a pasear. Estoy pensando que este cuento también para tus nietos igual. Pues hacemos una cosa, yo lo dejo en el puesto y tú luego lo compras. ¡Qué ilusión! ¡Ya venga! ¿Se puede tener glamour en un rastrillo? Sí, ¿no? Bueno, claro. Pero mírate, ¿eh? No, mírate, que me encanta este chaleco. Este es bueno, sí, es bueno. ¿Lo puedes probar? Sí. A ver, me lo pruebo. Igual me queda pequeño. Bueno, es que llevo una cazadora. ¡Qué bonito! Laura, me he traído un cuento firmado por la Patri. Entonces se habla con Natalia Figueroa y me ha dicho, déjalo en algún puesto. Te lo dejo a ti, a ver si lo vendéis. O incluso a lo mejor Natalia viene y me ha dicho que igual lo compra para sus nietos. Patricia tiene muchos fans. A ver si lo va a comprar alguno de estos mayorcitos que no tiene niños. Bueno, mira, siempre que pague bien, ¿por cuánto se puede vender? ¿Qué pedimos? Hombre, es que me da la cosa, pero 15, 20. Dile que la próxima es con foto, que anima más. Vale, hecho. Misión cumplida. Aquí está el libro, aquí se queda. Firmado por Patricia Conde. Se va a vender enseguida. Jo, hemos hecho ya el acto solidario del día. Me voy tan a gusto a mi casa. Adiós.